Hola, estamos en AmorSucre, soy su amiga Cassandra y les traigo que Chilomiko está haciendo un evento especial porque ya somos 3 millones de sucretes, que genial, ¿no? Y bueno, como decía, pues dice que es un poco tarde, pero pues que ya por fin está haciendo en los regalos y que por fin dice, ¡estoy volando! Pues sí creo, porque ¿qué creen? Dicen que... ¡ay, se murió! ¡Ay, pero ahí están! Los chicos se chiquen de corazón de menor, los chicos se chiquen ahí. Entonces, como les decía, ya va a haber alas de hadas, no sé si a lo mejor hasta colmillos y ropa exclusiva especial. ¡Qué genial, ¿no? Bueno, dicen que supuestamente en AS pueden aparecer los muffins donde sea y lo que sea. Dice, para ver la lista completa y detallada hay que ir aquí. Pues supuestamente te puedes ir a cualquier lugar y vamos a ver qué es lo que hay. ¡Uy, genial! Esta es la lista de lo que con el muffin te encuentras en el evento. ¡Chisnes! Rapas especiales de colores diferentes. ¡Uy, genial, ¿no? La flor de jade, yo creo. Los lentes ya quedan más. ¡Ah! Las percos. ¡Wow! Cuernos, aureolas. ¡Vaya, esto sí es bizarro! ¡Genial! Las mochilas. ¡Uy, este es que es hermoso! ¡Ya lo queremos en Corazón o Melón! ¡Ya lo queremos! ¡Uy, una ropa especial! Los auriculares. Oigan, es que regalaron, creo que en la tienda de Lady están regalando algunas cosas. Yo las encontré gratis. ¡Wow! Los vestidos nos dejaron en diferentes colores el pelo. ¡Miren, blanco! ¡Ay, yo quiero gatitos! ¡Yo quiero muchos! Y como son accesorios, puedes ponerte como... ¡Ja, ja! Puedes ponerte a los cinco gatos. ¡Ja! ¡Al voto! ¡Aun, si hablo raro es porque estoy comiendo un chocolate! ¡Wow! ¡Los pollitos! ¡Ah! ¡Los cubanos! ¡Inventen! ¡Esto es súper genial! ¡Ya lo queremos en Corazón de Melón, ese evento! ¡Wow! ¡Sinambico se ilusió, en serio! Lo que está cantando es Lucas, mi vocal favorita. Bueno, no sé si a ustedes les guste... ... vocal, ¿no? Bueno, obvio que sí, pero Lucas... ... son más fans de Miku. Ah, pero voy a entrar a mi apartamento. Ojalá ahí me encuentro un muffin. No me encuentro ninguna. Bueno, solamente tengo el anillo de... ... de diamante de esta Rosalia. Son 15 puntos de acción. Ya no se acabé. A ver, vamos a ver. ¡Oh, por fin, ya salieron! Estos de Pantera. A ver si nos voy a comprar. Me gusta. También dice que puedes actualizar la página y según salen. Pero no me ha salido ni un corazón. Ni un muffin. ¿Dónde se supone... Se supone que deben de salirte? Cuando estás aquí, dando vueltas. También dice que hay que actualizar la página. No hay nada más. ¡Ay! Amigos. No hay muffin. Todavía no me encuentro. Bueno, apenas es el evento. Supongo que en esa banda, Chinamico. Este es el, Chinamico. Bien, no me ha aceptado como amiga, pero no importa. Se lleva bien con... ...Lissandro. Tiene 74 ilustraciones. Lleva en el juego 647 días. Y ella está conectada desde el 2013. Este... ¡Oh! Y soy la visitante... 600 mil no sé qué. Bueno, y eso ha sido todo. Y espero de sacarlas de las dudas de... De por qué los muffin y lo había publicado ella en su página oficial de... De Facebook. Que por cierto, espero puedan pasar a responder la encuesta que dejó. ¿Es esto genial? Yo voté por Castiel. Me encantaría tener una figura de Castiel. Bueno, chayito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!